¡Ay, pero mira qué hermosa es toda la ropa de esta tienda! Sí, Sabri, mire, toda la ropa es importada. A mí me encantan estos zapatos, están finísimos. ¡Ay, hay un alvendedor! Bueno, soy Raymond Betancourt, experto en ventas de esta boutique. Tenemos una cantidad de adminículos para satisfacer esos caprichos femeninos. Zapatos, baby dolls, sostenes, cacheteros, en fin. Así que soy todo oídos para oír sus requerimientos. Yo quiero una falda. Yo quiero un pataloncito. Mi talla de zapatos es 37, Reina. Ah, yo quiero un vestidito. Mis sandales son 38, por favor. Yo quiero esos zapatos por plateado. No, 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 es un lágrima y dos zapatos. No, es una braga. Yo quiero una santa de ropa de la casa de él, por favor. ¡Ay, no, sí! ¡Una santa de ropa de la casa de él, por favor! ¿Pero qué te pasa, Raymond? ¿Por qué te pones así? Y que ustedes me ofuscan. Chuchi. Chuchi. Chuchi.